¿Qué es el Palacio Municipal? Inclusive una parte allá, una parte acá. Lo que les decía yo ayer, pues las transformaciones llevan su tiempo. Salirse de los sitios de confort es todo un cambio de ideología. A veces va a costar trabajo que entiendan que es austeridad republicana, que aquí ya somos una sociedad, una ciudad que merece respeto, no un municipio de esclavos laborales para que tengan una vivienda indigna. La realidad es la transparencia. La gente por eso votó, este es el cambio, aquí estamos, estamos contentos, firmes y todo va a salir bien. Por lo pronto vamos a trabajar en los dos con calma, porque estamos trazando. Inclusive no tenía reglamento actual el municipio. El reglamento que tiene me parece que es desde hace 10 años. Estamos actualizando el reglamento, lo vamos a pasar a que se revise por los regidores. Los regidores pueden llegar desde ayer, podrían haber llegado. El tema es llegar nada más, hay que venir y tocar la puerta y pasar. No, esto va a tardar, va a tardar que todo como unos 10 días. Es la naturaleza de un nuevo gobierno, un nuevo diálogo, ver quién se queda, quién se va. No hay nada que esconder, pero sí va a tardar 10 días hábiles. No, mi amor, llegamos ayer. Ahorita estamos viendo esta parte del palacio, fuimos a ver el DIF. Mañana me toca el otro palacio. Yo todo lo tengo agendado porque el municipio ya no es nada más un cuarto para empleados de hoteles. El municipio es una ciudad de 400 mil habitantes que vivimos aquí, que merece...